Cancún, InfoCrow. Se obtuvo un saldo blanco tras el paso de la tormenta tropical Michael, aseveró la presidenta municipal Mara Lezama Espinosa. Según dijo, fue nula la afectación registrada en Benito Juárez, pero que es preciso mantenerse al pendiente Michael provocaría para este lunes cielo nublado con tormentas puntuales e intensas. Desde el viernes, empezaron a sentirse los efectos de su paso, y en el ayuntamiento asumimos la responsabilidad de aplicar todas las capacidades del municipio para responderles a los cancunenses, dijo. Añadió que se mantienen recorridos por la ciudad en alerta con el equipo de trabajo de la administración para responder emergencias e informar a la ciudadanía las acciones realizadas. En conferencia de prensa, la Edil reiteró que se trabajó con los protocolos listos que amerita una situación como esta para adoptar todas las medidas de prevención y atención en caso de ser necesario. Operativo Tormenta como parte de las acciones, se activó el operativo Tormenta, con la participación de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Servicios Públicos, así como se mantuvo una total coordinación con el gobierno federal y estatal. Añadió que, pese a que los efectos de espera sean mínimos en Cancún, emitió recomendaciones a los ciudadanos, tales como seguir la información oficial en los canales del Ayuntamiento de Benito Juárez, en radio y redes sociales les pido por favor que amemos Cancún, Cancún es tierra de todos, no tiremos basura. En la medida que hagamos esta conciencia, estaremos cuidando las calles, yo me comprometo a que estén trabajando de manera constante las brigadas, pero debe ser una labor permanente ayudar, y proteger nuestro entorno además de mantenerlo en buenas condiciones, indicó. Lesama Espinosa agregó que se recomienda emitir los reportes a través del número de emergencia 911 para recibir la atención oportuna de las corporaciones policíacas. Hoy y permanentemente el Ayuntamiento estará pendiente de que cualquier fenómeno natural genere las menores afectaciones posibles, nuestra mejor defensa radica en la prevención y en las medidas anticipadas, puntualizó. ¡Suscríbete al canal!